Axel, que ya lo veníamos anticipando y nos acompaña aquí en el estudio. Buen día Axel, un gustazo verte. Hacía mucho tiempo que no te veía y que estés acá con nosotros. Un placer, buen día a todo el mundo. Bienvenido, aplausos. Todo el equipo aquí. Bien, bienvenido. Gracias por la invitación. Me encanta, me encanta lo debo decir porque, bueno, a mí me gusta remarcar esto. El tipo a la hora que sea, me acuerdo que lo encontré cuando el Papa vino a Brasil en el aeropuerto de Río de Janeiro, que yo justo iba para allá, 5 de la matina, siempre de buen humor, dispuesto, con buena cara, buen talante. Se viene con la guitarra, la estaba afinando. Eso es realmente impagable, siempre verte con ese espíritu, una sonrisa, bien predispuesto. La verdad que es una característica tuya que me encanta destacar. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que la actitud de vida es... No todos lo tienen, pero vos siempre, no solamente lo vendés en tus canciones, sino sos... La actitud tuya de vida es así, me encanta. Creo que en el fondo termina reflejándose en lo que uno escribe. Mi música, yo soy genuino, soy transparente, no podría ser de otra manera. Entonces, esto que decís, sí, puede ser, es un patrón de conducta, un ritmo normal. Yo me levanto feliz y... Se te nota. Y estoy agradecido. Es que me levanto agradecido ya de por sí en la vida, ¿no? Y creo que ya la gratitud, que es el principio de la abundancia, uno ya cuando arranca agradeciendo y se acuesta también agradeciendo, el día a día cambia, ¿no? Sí, total. Y con todo el mundo... Bueno, se produce este efecto dominó también de alguna manera. Si uno sonríe a alguien... Eso, vos sabés qué importante esto que vos decís en efecto dominó, porque se comunica, ¿viste? Yo siempre le doy mucha boliza a las canciones, a los temas, a todos los artistas nuestros, le doy mucha. La pandemia nos ayudó mucho con la música. Total, total. Hay momentos, viste, de la vida que vuelven ciertas canciones, todo. Y esto que vos ponés ahí en efecto dominó y que has dicho hace poco, cómo se conecta, ¿no? Una mirada, un detalle, un tono musical, algo fundamental, ¿no? Sí, y el efecto dominó casi siempre está asociado a como catástrofes negativas, ¿no? Como que una secuencia de cosas que se suceden, pero como que negativas, ¿no? Entonces, un poco tomar también conciencia que lo positivo también puede ser un efecto dominó. Si vos vas por la calle y de la nada a alguien que cruza la calle le sonreís, seguramente esa persona va a sonreír o se va a sentir contagiada o contagiado por algo. Y eso va a generar como una reacción en cadena. O sea, entonces, lo que creo que, volviendo a lo que decías al principio, yo me levanto feliz y tampoco lo hago a propósito, es que quiero a todo el mundo sonreírle y... No, pero me acostumbré a hacer así toda mi vida y creo que si se puede generar un efecto dominó con eso, buenísimo, porque es la otra cara, ¿no? El efecto dominó positivo. Sí, totalmente. Bueno, nos pueden seguir, los pueden seguir por nuestro canal de YouTube. Además se ha venido ya con la guitarra, el tipo ya estaba afinando, por eso digo, esto es invalorable. Y ya empiezan los mensajes, es impresionante. Soy May de San Juan, fui a ver a Axel a Salta, Jujuy, a Tucumán. Ahora, el fin de semana pasado. ¿Cómo era el grupo que tempranito ya...? No, la chica del dulce de leche. Claro, también. La chica del dulce de leche. Está en la puerta, ya está. Sí, ya tempranito mandaron mensajes. Déjame agradecer que estuvimos en Salta, Jujuy y Tucumán. Ahora este viernes 13 estamos en Tucumán haciendo el teatro Mercedes Sosa. Así que, nada, feliz y agradecido porque, bueno, en Salta entrás agotadas. En Jujuy hicimos dos funciones ese mismo día, que me llamó la atención porque hace tiempo no íbamos. Un teatro muy lindo. Y, bueno, hicimos dos funciones ese mismo día, que fue también un desafío, ¿no? Porque el show dura dos horas y algo y hacer dos seguidos es como un redesgaste energético. Pero bueno, la gente... Pero retroalimenta, ¿no? Sí, sí, la gente es súper pilas. Y, bueno, vamos a estar haciendo todo el país. El 27 y 28 de octubre hacemos Mar del Plata y Bahía Blanca. En noviembre hacemos también San Juan. Hay que escribir de San Juan el 16 de noviembre. Y se viene el Luna Park. Mendoza, sí. El 25 de noviembre, el Luna Park, donde hacemos un repaso. Obviamente todo lo nuevo que estamos sacando. Pero yo siempre cuando hago un concierto hago un repaso de toda mi trayectoria porque creo que son muchos años. ¿Cuántos ya? Y más de 20. 20, ¿no? Sí, sí. La verdad, y muchas canciones que han... Bueno, Amo, que fue la canción que hizo como un click y marcó un antes y un después, tiene 19 años ya. El año que viene cumple 20 años. Amo. Entonces, siempre me gusta como repasar todo porque, bueno, hay gente que me sigue de esas épocas. Total. Hay gente que me sigue hace poco. Me llamó la atención en Jujuy que... Yo siempre pregunto, bueno, ¿cuánta gente viene por primera vez a verme? Y hago el chiste de que cuando hay muchos digo, che, qué difíciles que son. 20 años tratando de convencerlos. Dale, póngase la pila. Ya no sé qué más cantar. Y me llamó la atención que en Jujuy, la segunda función, un teatro de mil y pico de personas, la mitad era gente que venía por primera vez a verme. Mirá. Qué bueno. Y dije, guau. Viste, como dice MIGTE, el público se renueva. Ay, sí. Pero sí, me llamó la atención, y positivamente, digo, ¿no? Porque digo, bueno, cuánta gente que por ahí te conoce, pero nunca fue a verte en vivo. Lo que pasa también, Axel, disculpame, que se necesitan estos tiempos que corren algo de optimismo y de vibra positiva, alguien que transmita. Se necesita mucho. Y se requiere de ustedes, que son cantantes populares, que son tipos ídolos, transmitir un poco de eso también, ¿no? Y yo creo que sí. Es como que muy paradójico. En un momento donde por ahí el país no está de la mejor manera y el ánimo no está de la mejor manera, y vos decís, che, hacemos una gira, la gente sacará un billete para comprar una entrada, ¿no? Y después te sorprendés con que agotan los teatros. Pero lo que vos decís, más que nunca necesitamos de distracción, de alegría para el alma, de un poco de algo que me haga dejar de pensar en lo cotidiano, en tanto trajir, ¿no? Siempre. Tanta confrontación. Sí, tanto choque. Buscar algo nuevo. Sí, exacto, ¿viste? Entonces creo que, claro, tanto el teatro, como ir a un concierto de música, un stand-up, o lo que sea que te haga distraer, te entretenga. Sí. No, que en el fondo somos entretenimiento, ¿no? Total. Recién hablábamos fuera del aire que vengo de Ecuador. Vení de una gira latinoamericana también. Sí, hicimos. Haciendo un programa, ¿no? Hemos estado en Ecuador cuatro meses haciendo un programa de música. La verdad que es muy lindo lo que sucedió. Que también, vuelvo a eso, ¿no? Creo que tuvo mucho éxito por esto, porque entretenía a la gente. Y sí. Más allá que lo principal eran los participantes, que eran todos cantantes. Que no es la primera vez que hago un reality de música. He hecho acá en Argentina, he hecho en Colombia también. Esta vez en Ecuador. Y bueno, creo que la gente se entretenía, se divertía, ¿no? Y con música de por medio. Y estuvimos tocando en Perú, en Ecuador, en Colombia. Estoy produciendo el nuevo disco en Colombia con los chicos de Mapache, que son una productora impresionante. Me encanta. Bueno, de hecho, Efecto Dominó es la primera canción que hicimos juntos. Y ya estamos haciendo otras para ir sacando estos meses, para llegar a marzo, abril, con el disco terminado. ¿Cómo cambió todo, no? Van presentando de a poquito los temas, ¿no? Y está bueno, ¿no? Antes era así. ¿Sí? Era así, pero vos sacabas una canción. El corte. Claro, el single o el corte. Exacto. La compañía te decía, mira, vamos a ir con este tema. Pero te daban el disco, también, entero. Claro, claro. Sucedía que la radio por ahí, al programador le gustaba otra canción y ponía otra y la compañía te decía, no, 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 vamos con esta. Y bueno, se insistía con una. Hoy, por ahí el disco sale un año y medio después de sacar las canciones porque se van sacando una a otra. Es como, se saca una canción y ves qué pasa. Che, si va pasando algo, no sacás una segunda canción. Esperás que suceda, que crezca. Si de repente ves que está menguando un poco, bueno, sacás otra encima. A ver, hay artistas, depende del género, que sacan una por semana, una cada 15 días, depende. Yo todavía soy de la escuela de sostener un par de meses las canciones. Me gusta. Sí, sí. Pero yo lo que busco es que el mensaje vaya llegando, que vaya entendiéndose, que deje una huella de alguna manera y después va creciendo. Tiene que calar, ¿no? Le tenés que dar tiempo. Sí, sí. ¿Cuántos años tenés, Axel? 46. Mirá vos, hace 20 y pico ya que arrancaste. Sí, sí. Así que la vida te ha acompañado muy bien. Sí, la verdad que estoy... Estás fantástico, además. Muchas gracias. Creo que también es parte de la actitud. Yo soy un tipo alegre, feliz. Se te nota. No cargo mucho mis espaldas así, tampoco que me complique. ¿Con qué venís? Vamos, que ya hay... Esa guitarra quiere sonar. ¿Quién un clásico hacemos? Vamos a hacer medio un clásico. Estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre, de tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás de mi boca escuchar Decir que yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Sé mi amor, por favor, por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Bravo, impresionante A esta hora, ¿eh? A esta hora de la mañana Y después de viajar, ¿no? Y después de viajar Impecable, recién llegado además Impecable tenés Muchas gracias, muchas gracias Muy, muy bien ¿Tenés profesora? Sí, sí, por supuesto, sí Eso es una constante, ¿no? Sí, igual tengo un entrenamiento que hago No a diario, pero casi Y sí, los fines de semana cuando hay conciertos Todo, entrenamientos para calentar bien la garganta Y es un músculo Es un músculo Es como si un jugador de fútbol dijera No sé, no entreno más Y no, tenés que entrenar Por más talentoso que puedas ser Tenés que entrenar porque hay que Totalmente Tenés que tener tonificado el músculo Por supuesto, siempre Vamos con Efecto Dominó Dale, ¿cómo no? Vamos a hacer un poquito Efecto Dominó Lo nuevo, ¿eh? Lo nuevo Axel en Mañana Silvestre Que está bien Que está mal Nada es absoluto Nadie tiene la verdad ¿Quién es quién? ¿Qué es normal? No existen fronteras Hay un mundo en la mitad El espejo siempre tiene la razón Si cerramos frente a él los ojos Vive por vivir No te tomes nada personal Aunque es fácil asumir No hay que hablar por hablar Hoy te digo sí Y mañana cinco veces no Frente a lo incierto seguir Efecto Dominó Efecto Dominó Uh 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 Bravo, weón Bravo Bravo, weón Bravo, weón Bravo, weón Bravo, weón Bravo, weón Bravo, weón Muchísimas gracias ¿Quiénes te van a acompañar? ¿Quiénes te acompañan en la banda? Porque digo, escucharte a vos solo Realmente es impresionante La banda después te amplifica mucho, ¿no? Sí, algo hago Sabés que yo hago los dos formatos siempre en gira Depende Por ejemplo, en España he ido de gira con toda la banda Y en otro momento he ido también así bien de cantautor Con el piano, las guitarras Y es otro sentir Sí Porque el protagonista de ese tipo de conciertos es mucho más la poesía La palabra, la explicación de por qué la canción fue escrita O qué quiere transmitir Entonces, bueno, mi banda está conformada por el Chino Asensio Que es el director musical hace muchísimos años Y después tengo, bueno, batería, bajo, teclados, coros, otra guitarra más Una formación lógica Somos como 10, 11 arriba del escenario Mucha gente, ¿eh? Sí, sí, y después, bueno, obviamente que depende La posibilidad que te da cada lugar El Luna Park, que es el 25 de noviembre Ya están las entradas a la venta, por supuesto Vamos con todo, ¿eh? Sí Vamos con todo El Luna Park, que es el 25 de noviembre Te da la posibilidad de hacer una apuesta mucho más Más grande Ahora hicimos hace un par de meses dos óperas Sí Que hicimos poca promo Lo hicimos solamente En abril, la verdad Sí, sí, es verdad Ahí voló, pero ya con las redes Sí, con las redes sociales Se agotó rápidamente los dos conciertos Entonces, no hicimos muchas promos Sabiendo que hacíamos a fin de año Luna Park Y cada teatro te da la posibilidad De armar una apuesta por ahí más grande A veces pienso que me gustaría un día Hacer un lugar muy grande Solo también ¿Viste? Como esa contracara Sí Como hacer un lugar súper grande Y decir, che, armo un escenario en el centro Y estoy solo con el piano, las guitarras Está bueno Y algunos invitados Y eso genera como otra mística también Otra energía en el ambiente Pero bueno, obviamente cuando estás con toda la banda Hay momentos de mucha intimidad Porque siempre los conservo, ¿no? El momento del piano solo en el medio Siempre lo hago de un par de canciones Pero también tenés todo el power Toda la energía de una banda Empujando por detrás Que es poderosa O las luces, los efectos Lo que uno prepare como puesta Las pantallas y todo Así que voy haciendo los dos formatos A mí me gusta mucho el de cantautor El de tocar solo Me gusta muchísimo Y aparte es fantástico en voz Digo, por todo esto que hablábamos antes En Salta, mira, en Salta hicimos el viernes pasado Sí Tres horas de show Claro Porque fui solo Entonces al estar solo también es medio como Hasta la carta Y te va contagiando Una cercanía, ¿no? Vas charlando por la carta Y la gente te dice Y la gente te dice Uy, tal canción que me identificó hace cinco años Y yo no pensaba hacerla Y de repente, dale, la hacemos La pinto Porque me gusta que Es como un living de casa Hay que estar predispuesto Emilce de Virrey del Pino Dice Tenés un don para disfrutar, Axel Dice Sos muy buena gente Están muy contentos los oyentes Impresionantes Gracias, Gato Por esta caricia al alma Dice Ceci de Almagro La gente contenta Muchas gracias La familia es de venir De una familia de música, ¿no? Sí, mi papá es aficionado Pero gran músico siempre Cantante también Toca piano, guitarra De todo un poco Siempre muy curioso Siguió estudiando hasta el día de hoy Sigue con la música Todo el tiempo Del folclore Principalmente Más allá de que mi papá No es argentino Es belga Pero él vino muy chico acá Y se contagió el folclore argentino Y es la música que más le apasiona hacer Y mi mamá era profesora De danzas folclóricas también Por más que no ejercía Tocaba el bombo Cantaba Siempre la música estuvo presente No saliste por la beta folclórica Pero ¿sabes qué? Siempre hago folclore también Cuando voy a todos lados Porque yo Realmente hay algo en mí Que cuando canto folclore me contagia ¿Qué te gusta el folclore? De todo ¿Todo? Cántate una A mí me apasiona No, yo también El folclore me encanta A ver Que fuimos este fin de semana Me gusta Jujuy Mi Jujuy Cuando llueve Y dejar que el recuerdo me lleve Y por ya la perder Me ha abrazado al amor Mojadito de agua Hasta el alma Y por ya la perder Me ha abrazado al amor Mojadito de agua Hasta el alma Me gusta Jujuy Mi Jujuy Por las tardes Y sentirme el olor Del paisaje O mirar las gorriones Al cielo volar Desde el campanario Hasta el alba O mirar los gorriones Al cielo volar Desde el campanario Hasta el alba Es una fruta madura Jujuy Es un jazmín encendido Tal vez un rayito De lluvia o de sol Y una campanita De plata A Jujuy A Jujuy Esta zamba Le quiero cantar Me gusta Jujuy Con todo el alma Que bueno Que maravilla Tienes que grabar algo Un CD folklor Tienes que grabar algo de folklor Yo voy a Mendoza por ejemplo Y canto No es lo mismo el otoño en Mendoza Hay que andar con el alma Y voy a San Juan y canto Volveré, volveré Y siempre voy a Salta y canto Valderrama Y voy a Tucumán Siempre cantamos algunas canciones Porque el folklor es como que Me lleva La música es como un viaje en el tiempo La música te lleva automáticamente Un lugar A una persona A un olor A una vacación Y está Está eso impregnado Hace poco lo damos con Facundo Ramírez Y le recordaba Le digo Facundo Pensar Que te escuché Cantando Volveré a San Juan Con la Negra Sosa Que era 19 años Y Digo Si me dice Eso me quedó a mi marcado Para toda la vida Porque es así Un tema Algo Es que la música Realmente es un viaje Una máquina del tiempo Te lleva a unas vacaciones A un verano A una persona Qué lindo Te trae hasta olores Y te conectás Ahí te conectás con esa gente Hay mensaje para vos Axel Hola gente hermosa No hay nada Más dulce Más dulce que Axel Le mando un abrazo Un beso gigante Me parece la dulzura Personificada de un hombre Bueno muchas gracias Le mando un abrazo grande Y gracias por este regalo Fue tan hermoso esta mañana Susana de San Miguel Hola Gato Y todo Mañana Silvestres Qué lindo Escuchar a Axel Lo felicito Por haberlo invitado Y bueno Adelante Que es un gran cantante Mucha fuerza Mucha fuerza Para seguir adelante Siempre lo seguimos Me encantaba Cuando estaba en la voz Felicitaciones Carmen de Aedo Hola buen día Gato y equipo de la radio Habla Carlos de Mar del Plata Hermoso el espacio Que le dieron a Axel La verdad Que me encantó Gato te comento Acá en Mar del Plata Mi esposa y su socia Tienen un espacio terapéutico Para chicos con disfunciones Y discapacidades Llamado Celera la vida En honor a la canción Que él tiene La verdad Me encantó Escuchar a Axel Te felicito Muchas gracias Hola gatito Soy grosera Rafael Calzada Sabes que Mi barrio Rafael Calzada Yo nací Vivía cerca de De mi casa Rafael Calzada Dale un saludo Decirle Que lo recordamos Con mucho cariño Él no me conoce Pero Era nuestro vecino Un saludo Muy seguido Por allá no todo Mi familia Qué bueno Muy buen día A todos Ahí en Mañana Silvestre Fiel oyente Y fanática Enamorada de Axel Que cierre con el tema Y que es el más lindo De todos Abrazos enormes Les dice Débora De Chibirco Todos piden algo Todos piden algo Estoy enamorada De tu voz Admiro tu sensibilidad Dice Laurita De San Martín La gente está realmente Muy muy agradecida Muy contenta Qué fenómeno Este pibe Dice Que lo tiroche Raúl de Floresta Qué lindo Excelente Axel Muy bueno Gato Qué linda gente Un montón de agradecidos Juan de Pompeya Dice Que agregues más fechas Dicen Y bueno Hay que ver Como van Venimos con todos Los fines de semana Por el país Algunos también Tengo uno en Ecuador Uno en Colombia Y uno en Chile También este tiempo Entonces algunos fines de semana Me voy Pero bueno Hay que llenar el Luna Park Primero Así que 25 de noviembre 25 de noviembre Al Luna Park Exactamente Axel Gracias La verdad que Siempre es un gustazo enorme verte Y reitero el inicio No pierdas nunca Esa espontaneidad Que tenés Que la gente valora Muchas gracias Y si querés Vamos a celebrar la vida Vamos un poquito Cerramos con No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No hieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Bravo 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 Gracias, Axel A ustedes Y te esperamos En el 25 de noviembre Dale En otra visita Una pasadita de vuelta Dale Y acompañar todo Como yo siempre digo Son nuestros artistas Necesitan nuestro acompañamiento Por momentos tan lindos Que nos hacen vivir siempre A ustedes Muchas gracias Así que muchísimas gracias Axel pasó En esta mañana silvestre Nosotros nos despedimos Adiós, adiós Hasta luego